¡Fuerte el aplauso para recibir al señor Tato More! ¡Estoy feliz de la vida, Tato! ¿Por qué querido Mauricio estoy feliz de la vida? Porque encontré la solución al tema de los boquetes para los subtes Tengo un buen precio y velocidad absoluta Lo contraté a Chapo Guzmán ¡Muy bien, Mauricio! ¡Te felicito! Y además, Tato, le encontré la vuelta a esto de los piqueteros Voy a hacer la piqueterosenda Y que vayan rompiendo los béiseles por ahí con los bombos Sin coder al ciudadano común ¡Genial, Mauricio! Y ahora, Tato, te dejo porque me voy a Puerto Madero a pescar una ballena Y mientras se iba, escucho un dron que bajaba de arriba de mi cabeza Con un hombre de la solapa El hombre del mismo Sergio Massa Que se pone a donde estaría Mauricio Macri al lado O enfrente, no tengo muy claro en donde estaba Me mira y me dice, Tato, querido Hay que terminar con la corrupción en la Argentina Y yo voy a terminar con la corrupción en la Argentina Pero no puede ser que uno entre en Internet Político Argentino Arroba, 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 arroba Hasta que te dejan en calzoncillos ¡Basta de esto! ¿Cómo puede ser que se cocine un pollo a la Político Argentina? ¿Y cómo es un pollo a la Político Argentina, querido Sergio? Me dice, Tato, un pollo arriba de la mesa Y solito se hace rico ¡Basta de esto! Dice Scioli Que venía Scioli corriendo así, Daniel ¿Qué pasa, Daniel? ¡Basta, Tato, bóteme a mí! ¡Yo sigo al modelo! Y estaba siguiendo a Iván de Pineda Y dice, Tato, querido Yo sé que usted se junta con Ricardo Darín Y como dijo Darín Darín miente No le dé más pelota a Darín A mí me queda una conclusión de todo esto Mis queridos chichipíos Año electoral Gane el que gane Pierda el que pierda Estamos todos dentro del mismo gallinero Todos juntitos Y poniendo huevos ¡Bravo! ¡Huevos! ¡Huevos! Todo en la vida pasa Todo en el mundo crece Nada es igual a nada, no Ni todo el día es peza Triste Ni una doce Triste La Argentina se está odiando Por el peso de las bolas de la gente Los políticos son como las bananas No hay un político que sea derecho ¡Huevos! Bother en ventaja No hay un radical ¡Huevo! ¡Pollesté y con regretta que sea! ¡Hey! La juez La juez La juez La juez La juez Es lo más grande que hay La juez La juez La juez La juez La juez ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fue muy lindo haber estado acá, aunque sea por un randito. Así que, mis queridos chichipíos, verbu con papas fritas y... ¡Good show! ¡Bravo! 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 Me habían dicho que era tema libre, esa semana! Yo planteé hacer esto, y no quería hacer previa. No, pero tenés que hacer previa y... No, porque se rompe la magia, claro. No, y no, y costó... y al final salió y fue increíble. Bueno, creo que a raíz de eso se inventó los homenajes. Claro, empezaron a hacer los homenajes Ahora te digo una cosa, vos dijiste que en realidad Nos ibas a demostrar que buen humorista es Y yo te digo la verdad Acá en este tape Porque la imitación Es de una calidad única Digo, la postura corporal Que vos lograste Esa cosa que de lejos uno veía Realmente a Tatobores Así que, lejos, lejos, actorazo Muchas gracias Y de hecho él escribió el monólogo Y que la verdad es un monólogo que podría haber escrito Tato Igual hay que Ponerlo en situación Era momento electoral Lo que yo contaba ahí, eran noticias de la semana Era mucha actualidad Pero vos sabés que me llamó Marina Borestein Después de hacerlo Y me dice, lo vi bailando y pensé que era mi papá Es que por eso te digo Lo que más me asombró al ver el tape Yo la verdad que no lo había visto Es justamente esto, que la postura Lo que vos lograste es meterte dentro de ese personaje Por eso digo Nos emocionaste más que Nos hiciste reír, obvio Tienes que verlo en la casa de corrientes ¿Qué hacemos con Walter? Está brillante Elis, Miguel Ángel Rodríguez Karina Ká Digo, todos están muy bien Acá, perdón José Acá hay una cosa muy impresionante Yo lo había visto Pero me pasaron las dos registros Que debería ser un actor Que es la risa y la emoción Todo en cinco minutos Sí, no, realmente es impresionante Y quería preguntarte Vos desde adentro Cómo vivís esos momentos Porque uno lo ve y queda como impactado ¿No? Esperá, pensá la respuesta En la casa Al consejo Y después Cómo lo vivís desde adentro Más y al menos